Las presidencias y vicepresidencias de los 117 gremios que componen la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados votarán este viernes y acuerpan el llamado a huelga general en contra del proyecto de ley de empleo público y el ajuste salarial propuesto por el gobierno de 10 colones por cada 100 mil ganados. Walter, ¿se estarían uniendo a otros sindicatos, a otro gremio? Bueno, ya nosotros tuvimos una primera reunión en el Hotel Balmoral, donde en conjunto con otras organizaciones tomamos la decisión de definir una fecha para convocar a un gran movimiento nacional, posiblemente ahora el 4 de agosto que vamos a tener un segundo encuentro en coordinación con las demás organizaciones, vamos a tomar esa decisión. El sindicato espera que el proceso de recolección de firmas para el referéndum sobre el salario mínimo en el sector privado avance. En los próximos días el Tribunal Supremo de Elecciones entregaría los 20 mil formularios para la recolección de las 200 mil firmas. Calculamos tener aproximadamente unas 70, 80 seccionales de la organización con una participación muy importante, tal vez unas 300 personas vamos a tener en ese lugar y ahí vamos a generar una discusión para tomar posición incluso respecto a la posibilidad de un gran movimiento nacional que pensamos convocar para enfrentar las posiciones de algunos representantes de gobierno y algunos diputados de la Asamblea Legislativa que han venido impulsando lo que sería la Ley de Empleo Público. La reunión será este viernes a las 8 de la mañana en la Conferencia Episcopal.